¡Muchas gracias! Sí, necesitamos que nos hagan un muro en la quebrada para que no desborde más el agua, porque ya estamos cansados. Y ha enviado 30 raciones alimenticias para que nosotros se las podamos entregar a las personas que han salido afectadas aquí en esta colonia. Mi amiga, ¿cómo se sienten ustedes? Uy, nos sentimos, yo me siento decepcionada, porque trabajar tanto, imagínense, y todos perdimos, las camas, las cositas que vendo, todo horrible. ¿A empezar de nuevo? A empezar de nuevo, porque yo soy discapacitada, y me dedico a vender mis cositas, y todas se me arruinaron. Testimonios desgarradores, pero compañeros, es bonito ser parte de estas ayudas y convivir con el pueblo, y de eso es testigo nuestro compañero José Mendoza, quien también ha estado muy de cerca con las personas en los diferentes barrios y colonias de la capital, debido a las diferentes emergencias que se han suscitado en los últimos meses, José. Así es, gracias compañeros, seguimos con el termómetro de la solidaridad, y bueno, la situación aquí en la colonia 21 de febrero no es nada fácil, porque las personas piden de urgencia un muro. Han perdido muchas cosas, han perdido colchones, han perdido ropa. Madre, ¿cuál es su nombre, mi amor? ¿Cuál es su nombre? Doña Argueta. Doña Dunia, ¿cómo se siente que HCH venga, dice presente, madre, y le trae una ración de comida? Bueno, los sentimos apoyados, ¿verdad? Porque en esta situación que estamos, un apoyo que le den a uno, uno lo agradece, ¿verdad? Le agradece a Dios y a ustedes también. Y ustedes lo que necesitan es un muro de concreto. Es un muro, sí, porque hasta el agua, hasta ahí llegó, mire lo que vino hasta aquí, mire, vino a dar ese palo aquí. Difícil, ¿verdad, mamá? Difícil, eso sí. Bueno, compañeros, esto es lo que se vive en la colonia 21 de febrero, compañera Dilsipaz, en cámaras de Gerson Lompe. Nosotros regresamos con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital.